El mundo está volcado visualizando todo lo que sucede con las elecciones de los Estados Unidos. Por supuesto, la primera potencia del mundo. ¿Qué sucede? Hay expertos que han dicho y han señalado que si Donald Trump logra meter en la Corte Suprema de Justicia el caso de las elecciones, Donald Trump ganaría. No solamente porque la Corte Suprema tenga a seis republicanos. Algunos de ellos fueron elegidos por George Bush, republicano. Y unos tres han sido elegidos por presidentes demócratas. Son nueve en esa Corte, ¿verdad? Seis son republicanos. Pero eso no quiere decir que esos seis republicanos vayan a votar a favor de Donald Trump. Pero lo que sí se cree y se está hablando mucho es que las probabilidades de que se pueda llegar hasta la Corte Suprema de Justicia le daría un margen real a Donald Trump para mantenerse en la Casa Blanca y lo vamos a explicar. Recordemos que eso no ha sucedido nunca. Lo más cercano fue en el año 2000 en donde los medios pusieron a Al Gore como presidente electo y luego tuvieron que echarse para atrás. y el presidente electo fue George Bush. ¿Qué sucede? Eso era solamente un estado, el estado de Florida, y se pudo resolver. Pero ahora estamos en otros tiempos. Se considera un fraude electoral ahora si se puede dar una evidencia de que algún país extranjero, un país, ¿verdad?, externo a la democracia de los Estados Unidos haya influenciado de alguna manera con los votos. No estamos hablando de que hayan hackeado algún sistema de votos computarizado y que hayan movido los votos de Donald Trump para Biden o viceversa. No. Aquí estamos hablando de lo mismo que pasó en el 2016. Acusaban a Donald Trump de que los rusos habían influenciado para que él ganara. Y de hecho, lo que buscaban con esa acusación era que Donald Trump no fuese el presidente. Porque supuestamente Rusia lo había ayudado. ¿Cómo? No fue cambiando los resultados. Fue realizando una masiva propaganda de desinformación. Ahora están investigando una posible desinformación por parte de China, de Irán, de Cuba e incluso de Venezuela. Todos ellos estarían formando una especie de desinformación. Algo que podría ser considerado como un elemento externo. Número 2. Hay posibilidades también de que esa ayuda haya sido solicitada por personas internas en los Estados Unidos. En este caso, tendría lógica que fueran los demócratas, ¿cierto? Así como se cree que los republicanos podrían haber solicitado alguna ayuda en Rusia en el 2016. Si se demuestra algo de eso y que estamos viendo que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, empezó una investigación. En la Corte Suprema de Justicia es donde se va a tener que ver quién gana. Y entonces sería como un segundo mandato que tendría Donald Trump. ¿Podrá suceder eso? Díganos usted qué opina. Déjanos sus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete a nuestro canal!